¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Toda la tecnología tiene ambigüedad moral. Usted puede encontrarle buenas y malas aplicaciones a cualquier cosa, incluso a un arma termonuclear. Obviamente, la importancia tanto positiva o negativa de una herramienta depende en buena medida de su potencial. Se puede hacer relativamente poco daño con un martillo, pero tampoco se pueden hacer muchas cosas con un solo martillo. Una de las herramientas más poderosas y, por lo tanto, más ambiguas que existen en la actualidad, una que ha tenido despiertos por mucho tiempo, en forma literal, a grandes personajes de nuestro mundo moderno, entre ellos a Stephen Hawking o Elon Musk, es la inteligencia artificial. Existen muchas advertencias, desde luego exageradas, distorsionadas, en películas como Matrix o, por ejemplo, la serie Terminator, sobre lo que podría ser la inteligencia artificial con la sociedad humana. Pero el potencial benéfico de la inteligencia artificial es igualmente grande. La inteligencia artificial es una de esas disciplinas que se aplican en todas partes. La computación en general es una herramienta, bueno, es una disciplina que tiene aplicación universal. No importa a qué se dedique usted, una computadora correctamente diseñada y correctamente programada seguramente tendrá relevancia para su trabajo, de una u otra manera, no importa de qué actividad se trate. Claro, usted, en algunos casos la aplicación sería un tanto exagerada. Por ejemplo, para un zapatero, una computadora con inteligencia artificial, de momento sirve de muy poco, quizá para llevar registro de los clientes o de proveedores o lo que sea. Pero en la actualidad existe ya el potencial para desarrollar prácticamente cualquier máquina productora o reparadora de cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Si en la actualidad no contamos con máquinas capaces de fabricar un zapato desde cero, es porque no sale rentable el asunto, pero que se puede, se puede y se podrá de una manera barata y efectiva en el futuro. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar ahora? Acaba de ser presentado hace poquito tiempo un producto de inteligencia artificial. Es una herramienta que se puede descargar de manera gratuita que permite ayudar, que permite facilitar en mucho el diagnóstico correcto de personas que entran a un área de urgencias por COVID-19. El producto, le digo, es completamente gratuito y se llama AI-COVID. Lo desarrolla una organización que se llama Biocogniv. La primera vez es B grande, B de burro. La segunda es B chica o B baja, B de vaca. Fue desarrollado de manera independiente y acaba de ser evaluado por investigadores de la Universidad de Vermont y por investigadores del Hospital Cedars. Los resultados de esta evaluación fueron publicados en una revista de investigación de muy alto prestigio. Una revista que se dedica a la investigación médica en Internet. Este programa fue alimentado, como sucede con todos los sistemas de inteligencia artificial, con datos, con una gran cantidad de datos. A los sistemas de inteligencia artificial más avanzados, los que utilizan lo que se llaman redes neuronales, usted le da muchos ejemplos de algo y le señala los ejemplos y la computadora aprende. Hemos usado el ejemplo en muchas ocasiones. Hemos hablado de fotografías de gatos de todo tipo. Gatos en primer plano, gatos que aparecen en algún rincón de una imagen, pinturas, obras plásticas sobre gatos, algunas de ellas muy estilizadas o con un fuerte contenido simbólico que a veces hace casi imposible reconocer a un animal, por ejemplo, un gato cubista. Si usted le va señalando a la máquina en donde se encuentra el gato en las muestras, al cabo de un tiempo la máquina aprende y lo que aprende no se le olvida, no se vuelve borroso con nuestros recuerdos. Con cada ejemplo de un gato, la máquina se hace más certera para señalar la presencia de un gato en cualquier circunstancia. Y lo mismo ocurre cuando le presenta a usted diagnósticos e historias clínicas de personas que han sido aceptadas en hospitales por COVID-19. Se tienen los datos de muestras de sangre, datos de radiografías, ultrasonidos, del tipo de pruebas diagnósticas a las que se somete una persona que entra al área de urgencias. Entre otras cosas, una persona que entra a un área de urgencias con cualquier problema se le hace un examen de sangre. Algunos exámenes de sangre requieren de varios, a veces hasta de varias horas para obtener resultados. Hay algunos datos que se pueden obtener con rapidez, a veces en cuestión de minutos, cuando hay el equipo apropiado, que pueden darle una idea general al médico de urgencias sobre el estado general del paciente en algunos elementos muy específicos. Por ejemplo, el funcionamiento de los riñones y del hígado. Si los riñones no están funcionando, es una condición que se necesita atender de manera inmediata. Lo mismo pasa con una función hepática muy distorsionada. Es común encontrar personas que tienen problemas hepáticos o problemas con los riñones cuando entran a la sala de urgencias, por distintos motivos. Bueno, existe una colección de pruebas que son más o menos estándar en muchos hospitales del mundo que colectivamente le llaman, bueno, en Estados Unidos, cuenta sanguínea completa y paneles metabólicos completos. Estas pruebas se ordenan de manera estándar y están diseñados los sistemas de los hospitales con un equipo razonable para que los resultados de estas pruebas se puedan generar rápido, en el menor tiempo posible, a tiempo para poder hacer algo por el paciente que se encuentra en el área de urgencias. Bueno, obviamente las personas que ingresan con COVID-19 a un área de urgencias reciben, entre otras cosas, este tipo de atención, se les saca sangre y se les somete a estas pruebas. ¿Tiene usted datos para el caso de este programa? Datos que fueron tomados de 100 hospitales a lo largo de varios meses de pacientes que ingresaban con diagnóstico de COVID-19 y a los que se les podía seguir su historia clínica con precisión? Y el sistema de inteligencia artificial encontró algunos detallitos muy interesantes que pueden ayudar en mucho a decidir qué tratamiento se le debe dar a una persona que ingresa con COVID-19 severo. Esto es importante porque el tratamiento tiene que ser rápido. Lo hemos comentado en otras ocasiones, la supervivencia de los pacientes a COVID-19 en general está aumentando en todo el mundo en buena medida gracias a la sensibilidad del médico. Bueno, pues lo que se está consiguiendo, esto se está consiguiendo en buena medida gracias al análisis cuidadoso, al seguimiento cuidadoso del estado general del paciente incluyendo exámenes de sangre durante el curso de su enfermedad. Toda esta información se le otorga al sistema y el sistema se encarga de hacer una evaluación. Acabamos de hablar de una herramienta parecida que fue sometida a un entrenamiento parecido. Bueno, pues en este caso particular se alimentó a la computadora con las historias clínicas provenientes de 100 hospitales. Imagínense la cantidad de información que pueden tener, información que se acumuló durante meses a este sistema AI-COVID y se le fue señalando al sistema de inteligencia artificial qué pacientes mantenían su situación vital y qué pacientes se deterioraban. Y el sistema empezó a encontrar algunos detallitos que cuando menos en parte habían escapado a la atención de los médicos. En pocas palabras se le dijo al sistema mira, aquí tienes la historia clínica de pacientes que se agravaron incluyendo los análisis de sangre iniciales que le acabo de mencionar. Y estas son las historias clínicas de pacientes que sí ingresaron pero no se agravaron de pacientes que se mantuvieron más o menos en la misma situación en la que ingresaron y luego mejoraron. Bueno, pues el sistema detecta esta situación y en las pruebas que hicieron en el hospital SIDAR, SIDAR-SINAI, que es un hospital bastante conocido, en las pruebas en las que este sistema ya entrenado fue utilizado en el área de urgencias para predecir el curso de la enfermedad de los pacientes que ingresaban, el sistema tuvo un índice de aciertos del 91%. Incluso con algunas pequeñas modificaciones puede alcanzar hasta el 95%. Significa que de arranque con unas pruebas de sangre cuyos resultados se pueden obtener a veces en minutos, el sistema de cómputo puede ayudar a los médicos a decidir qué pacientes se tienen que enviar a terapia intensiva a la de ya para empezar a intervenir en su enfermedad e impedir que se agrave con demasiada rapidez. Eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si usted ya sabe que una persona va a agravarse casi con seguridad empieza usted a utilizar antiinflamatorios esteroideos probablemente anticoagulantes los elementos que a juicio de los médicos y con la experiencia que han adquirido pueden ayudar a los pacientes más severos. Si empieza a darle ese tratamiento desde antes al paciente el paciente tiene más posibilidades de mejorar. Esto no pasa con todas las enfermedades pero sí pasa con COVID-19 es lo que le comentaba hace un momento. Ha ido mejorando el porcentaje de supervivencia de los pacientes graves. Ha ido mejorando la capacidad de la medicina moderna para sacar adelante a los pacientes más graves. Entre otras cosas gracias a que los médicos detectan antes los signos de un posible agravamiento intervienen antes. Bueno, pues este sistema puede acelerar mucho el proceso porque en cuestión de uno o dos minutos después, cuando mucho, después de haber recibido los resultados de estas pruebas y en una PC estándar el sistema puede sugerirle al médico oye, ¿sabes qué? Esta persona mandala inmediatamente a terapia intensiva y que se comience el tratamiento agresivo ahorita. Y este otro, mira, no es necesario ocupar una cama de terapia intensiva, mándalo a terapia intermedia, mándalo a piso y simplemente ordena su vigilancia y ya. Esto es especialmente valioso en esta época en la que, como se esperaba, están aumentando los contagios como consecuencia de la temporada invernal en el hemisferio norte. Hace más frío, la gente se queda más tiempo bajo techo, es más fácil contagiarse con ese aire que puede cargarse con virus de una persona probablemente asintomática que se encuentre en el mismo lugar en donde uno vive o trabaja. También vemos a más gente porque tenemos las reuniones familiares de fin de año. Por estos y otros motivos ya se veía venir un aumento en el número de contagios en todo el mundo. Se viene advirtiendo desde hace meses. Bueno, se están empezando a saturar los hospitales en todo el mundo. Sería ideal utilizar las camas de terapia intensiva nada más para los pacientes que pueden agravarse. Esta herramienta llega a tiempo para avisarle al médico quiénes son los que van a necesitar una cama de terapia intensiva. Entonces, arranque es más difícil que sature usted las camas más difíciles de conseguir que son las de terapia intensiva y está usted avisado a tiempo para comenzar a intervenir en los casos más graves. Tiene este doble uso. Este es un buen ejemplo de cómo una herramienta que ha generado mucha incomodidad e incluso miedo a veces justificado en los últimos años puede convertirse en una salvadora de vidas. ¿Cuántas veces hemos insistido en esto en que la tecnología no tiene valor ético? La tecnología es tan buena o mala como quien la usa. Esta herramienta en las manos de médicos dedicados y de expertos en sistemas llega a tiempo para poder otorgarle el mejor tratamiento posible a cada persona que acude a un hospital con COVID-19. La herramienta vuelvo a insistir es gratuita y opera en peces de tamaño estándar. No se requiere de una supercomputadora para operarlo y no se tarda 20 horas en emitir una opinión sino solo unos cuantos minutos. Así que es una herramienta ideal para casi cualquier hospital. No se necesita contar con un presupuesto muy elevado para poder ensayar esta herramienta. Esta es otra buena noticia. No solamente está involucrada la biología con todas sus ramas la medicina y otras disciplinas sino que incluso la inteligencia artificial ya comienza a colaborar de manera activa práctica y accesible para la para el diagnóstico correcto oportuno de los casos más graves de COVID-19 acuérdese de lo que hablamos de los ultrasonidos en pulmón y ahora esto. Siguen llegando buenas noticias. Por favor manténgase usted en condiciones de seguirlas apreciando. Es más difícil esto que en otras épocas del año vaya si lo sabremos nosotros pero trate de mantener el aislamiento social lo más posible por usted y por otras personas. acuérdese de la mascarilla facial. Es una herramienta realmente muy efectiva sorprendentemente efectiva para reducir la posibilidad de contagio. Hágale caso a las autoridades de salud. Aguántese este año. Ya vendrán mejores tiempos. Podemos hacer que lleguen más rápido si aceptamos los señalamientos de las autoridades de salud. Y mientras tanto ya sé que de nuevo esta recomendación es difícil de seguir en las circunstancias actuales por mil motivos. Entre otros por el trancazo económico que nos estamos llevando con COVID-19 pero por favor conserve la calma. Acuérdese que ya empezamos a ganar esta batalla. Ya comenzaron a dispersarse las vacunas. Ahora es solo cuestión de disciplina y de tiempo. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem Sitio Oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal El Explicador Patrocinio arroba gmail.com Gracias a los cuales sostenemos este espacio Finalmente en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem Gracias Explicador